No lo digo yo, ¿eh? Mira que bien salió. Es una SIDE muy moderna. Esa SIDE. No creo que sea SIDE. Tiene mucha fe la inteligencia artificial. Es demasiado moderna. Parece más la SIA. ¿Sabés quién lo dijo? Julio Miguel De Vido. Mirá. No crees que si lo vieras de otro lado decís... No porque vos... No, yo le... Por supuesto, dicho como vos decís, puedo entenderlo, te reitero. Yo te conocía más a vos de esa charla de 10 minutos que a este otro. Néstor siempre decía cuando alguien que no te conoce te opera mediáticamente es porque alguien lo manda. Y no tengo ninguna duda. ¿Y quién crees que lo mandó? Bueno, él era un funcionario de los servicios de inteligencia. Era supernumerario, salió estando yo preso en el diario de La Nación. Salió en el listado de supernumerarios y estaba él. ¿Qué es un supernumerario? Perdóname. Después la gente, los ojos de vidrio, viste que le llaman. Después van a los cafés, escuchan. Está figura como personal de la SIDE en ese momento. Salió en los diarios. No sé siquiera si es cierto. ...de sueldo de Cristina Fernández de Kirchner de su jubilación de mega archiprivilegio de más de 35 millones de pesos. ¿La consiguió quién? Manu Joven. Exactamente. Aquí está. Completo. Vamos a ver el desagregado, además, de la mal llamada. Nosotros hablamos de jubilación de privilegio. Es la asignación especial que le corresponde en los dos casos, tanto como por expresidenta, como la pensión que en su momento presentó y ganó, por lo menos, de manera temporal en la justicia, ahí con el apoderado. ¿Algo interesante? Los datos, ¿no? Claro. Primero, primer dato, Manu. El domicilio. Avenida Presidente Néstor Kirchner, 799, Río Gallegos. ¿Por qué marcó esto? Mucha polémica. Por el plus, por zona desfavorable. Increíble. Cuando sabemos que vive acá en Buenos Aires. Claro, cuando sabemos que vive, no sé si en Recoleta, en San Cristóbal, Instituto... No, no, no. Este ajuste Te lo resumo. Tenés 6 millones de A.V. A.V. 1.600.000 de antigüedad. Sí. 2 millones de bonificación de zona austral. Esto es la de ella. Ahora vamos a mostrar la de Néstor Kirchner. 800.000 de retroactivo a ver anual complementar. Claro, porque ella me pidió un retroactivo. Un palo por compensación jerárquica, que no sé qué es, ahora me lo vas a explicar. Y, y ahí tenés lo que decís vos, casi 7 millones por ajuste, aumento, periodo actual. Esto lleva un total de 19 millones solamente para esta, la asignación que le corresponde a ella como ex presidenta, en bruto, efectivamente. 13 neto. 13 neto. Las deducciones son cerca de los 6 millones y medio de pesos, 6 millones 400.000 aproximadamente, pero ese ajuste tiene que ver con un retroactivo que no cobró. ¿Por qué? Porque las jubilaciones y asignaciones de privilegio están atadas a los sueldos de los ministros de la Corte Suprema. Acá aparecen, yo te diría, tres problemas. Primero, que una mujer condenada por corrupta cobre una jubilación de privilegio. Segundo, que una mujer condenada por corrupta cobre doble pensión, la de ella y la de su difunto marido. Y tercero, la enorme diferencia con la gente. Estamos hablando de 322.000 pesos, la jubilación mínima contra 35 millones. Más de 100 veces de diferencia. A ver, Cristina es una chorra y además es miserable. Es chorra porque ya está comprobado que es chorra y miserable porque esto es solamente, solamente cabe una persona miserable. Absolutamente miserable, una rata. La verdad que me parece una persona despreciable de todo punto de vista. y no nos olvidemos que dejó un país destruido. No, yo seguro. Ahora, en este caso, por este tema, es una chorra miserable. Yo digo, señores, la millonaria traducción del libro porno de Kicillof, todo este libro lo armaste vos, Brunito, atención, José Luis Esper, está cometiera versión suedish, versión sueca. Es así, es así. Bueno, vos sabés, Johnny, no, no te estoy jodiendo, vos sabés, Johnny, que uno de los libros con contenido sexual explícito que se están distribuyendo en la provincia de Buenos Aires es el libro Cometierra de Dolores Reyes, ¿sí? Cometierra. En la gestión de Alberto Fernández, a través de la Cancillería, se subsidió, se subvencionó a tres editoriales extranjeras para traducir este libro y venderlo en tres países del exterior. ¿En serio me estás diciendo? Sí, sí, es así. ¿Sabemos cuánto se vendió? Totalmente confirmado. ¿Afuera cuánto se vendió? ¿Sabemos cuánto pagó el gobierno? ¿Sabemos cuánto pagó? ¿Sabemos cuántos libros se tradujeron de cada uno de ellos según cada país? Pancas, 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 Pancas un segundito. Sí. Tenemos conexión especial con Suecia, perdón. Con Suecia. Con Suecia. ¿Qué tal? Buenas noches. No, pero no es Suecia. A los Adán Hussein, el gobierno decide retirar todos los bustos y carteles partidarios de edificios públicos. Hoy habló Leonardo Cifeli, el secretario de Cultura. Ahora dentro de la órbita Karina Milley, en la Secretaría de la Presidenta. Ahora lo maneja Karina. Hasta hace poco estaba en Capital Humano. Bueno, atención, esperen porque dice, sacamos todo del CSK, del Palacio Libertad, un busto de Bebonafini, el ploteo de la marcha, ¿por qué estaba el ploteo de la marcha peronista en el CSK? Una placa de Cristina, de Vido López y compañía, todo eso. Eso está, eso sí. Ahí en el Palacio Libertad, las cosas que me encontré. ¿Por ejemplo? El busto de Bebonafini. Ah, bueno. Porque habían hecho una exposición y entonces salgo a caminar por ahí, no me acuerdo si fue el 12, 13 de diciembre, estaba el busto de Bebonafini. La marcha, ploteada la marcha peronista. El, ¿cómo se llama? El cuadro. No, el cuadro no, la plaqueta, la placa con Cristina. En la inauguración. En la inauguración. Con Cristina, De Vido, López, tapé todo, borré todo. Ah, con tu usuario. Todos presos. Todos presos. Después había dos. Señores, la desesperación es total. Le quieren hacer vudú a mi ley. Amado, vudú. No, vudú con B corta. Vudú. Vudú, no, no, vudú. Suena igual. Vudú es el, mirá, te lo voy a más fácil. Claro. No, 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 no lo hagas, no lo pinches. ¿Este? A ver, weñás que pinchar. No, no puede. No, no sea malo, vudú. A esto no va a sonar bizarro. No, pobre, pobre presidente. Mirá, en la cara. No. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Qué quiere? Mañana le sale un grano en la cara. Yo no le quiero hacer. Uy, me rompí la pata. Te estás acercando. Me rompí la pata. Ensobrado. ¿Eh? Callá, te ensobrado. Pará, mirá. Esto le quieren hacer. Yo conozco, esto pasó alguna vez. Yo no lo voy a hacer porque... Se guarda con las... Ahí suena... No, no, ahí no le toqué. ojo, ojo. Sí, Johnny, ahora, ¿por qué le quieren hacer vudú? Claro. Mirá, fíjate. A ver. ¿Puedes pinchar un muñequito a la... ¿A quién? No, no, no. ¿Qué? No, pero vos voy a hacer esas cosas. Ganá con ideas, ganá con proyectos. No gané. Arbol muñequito de Karina. El nombre pegado que eres vos. Pau lo pinchamos. Y a Le Guillermo me lo cuidaba, lo protegía, ¿no? Lo querían meter en Freezer también. Pará. Claro. ¿Por qué, pregunta expert, le quieren hacer vudú con B corta al presidente Milena y a la gente de Moreno? Moreno que echarlo antes, sí, helicópteros. 25, opinión LAVO, encuesta que salió este fin de semana. Esto marca cierto nerviosismo de los muchachos, ¿no? 34, 24, 11. Alguno podría sumar los 7 del PRO si van juntos. La izquierda 3. Che, bien la UCR, ¿eh? Para vos, José, ¿esto explica un poquito el nerviosismo del kirchnerismo? A ver, yo creo que hay muchas cosas que explican el nerviosismo en general de la política, no solo del... ¿Qué más kirchneristas por el gordo dan candidato? Que acá tenemos un futuro candidato seguro. Habrá que preguntarle si comparte listo. Apuesto todo lo que tengo que acá iba a haber un candidato. Pero ahí puede haber otro candidato. El gordo dan candidato y lágrimas, lágrimas. Lo venimos adelantando ese rato. El jefe de gabinete, Franco, dijo, puede ser candidato. Y algunos periodistas reaccionan diciendo, esto es una falta de respeto a la democracia. Mirá. Daniel Parisini, el gordo dan, sea candidato. Yo creo que es posible. Yo creo que sería un buen candidato. Es un militante de las ideas liberales de la libertad, digamos, en términos como lo hemos venido planteando durante ya hace bastante tiempo. Y para mí sería un buen candidato. Las expresa con mucha claridad. Así que me parece que sí. Sería buen candidato. No, bueno, le dan un premio. Me imagino que si termina candidato es un premio. El punto me parece que tiene que ver también con el compromiso con la democracia. No sé si vio ayer... Pero por qué, María? Pero a ver, María. Bueno, el que habla de las armas no tiene un compromiso con la democracia. Pero María, María, por favor. Usted es una persona con mucha experiencia, inteligente. ¿Quién habló de las armas? Las armas a las que se refirió empezó hasta el cansancio. Son las armas las que tiene la democracia, ¿no? Es el uso de la palabra a través del celular y de Twitter, que es la utilización que se hace hoy en la política. A ver, ¿por qué...? Claro, ya se aclaró el tema del celular. Se aclaró que eran celos. Pero yo digo que... ¿Por qué cualquier ciudadano, no solo el gordo Dan, que tiene todo el derecho a ser candidato, ¿por qué no puede ser candidato cualquier ciudadano? ¿A qué? Cristina Kirchner, que ha dejado un tendal de pobre, chorra, miserable, que firmó un morándum de entendimiento con Irán para ocultar el atentado a la AMIA, la responsabilidad en la AMIA, en la Embajada de Israel, ¿qué es? ¿Es mejor Cristina Kirchner, es mejor Alberto Fernández que el gordo Dan o cualquier otro? Yo tengo una teoría. Por favor. Cristina Fernández de Kirchner se hace la guapa, la picante, la picantea con el tema medicamentos. Fue el tema del fin de semana que es como una farmacéutica, Cristina. Está vendiendo una aspirina. Bueno, corre por derecha mi ley para que desregule... Está bueno este cambio cultural, el precio de los medicamentos. Mirá. Otro gran tema, el otro gran tema, que no se animan a desregular, porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, mi ley, ya que sos tan guapo, desregulá, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados. Vamos por ahí, lo mismo que con el cepo, el cepo se va a terminar para aquellos que tienen miedo con el cepo. Mi ley dijo... A ver. No, yo creo que en el curso de 2025 se termina el cepo. Eso es lo que dijo Caputo el otro día, en el transcurso de 2025. Que frote la lámpara. Al revés, al revés, ¿cuánto le pega, cuánto limita el crecimiento de la economía el año que viene que haya cepo? No, nada. El año que viene, nada. Si vos me decís en el largo plazo, sí. Ahora, en un año, nada. José, gracias por venir. Gracias por confirmar que vas a ser candidato, primer candidato. La cara, se le transforma la cara. Cortito, ¿presupuestos van a extraordinarias? No. ¿Tanta gana no había? Otro, ¿no va a haber presupuesto? Gracias, Lili, un placer. Quédense ahora y ya vamos con Joaquín Morales Sola.